Como un sueño hecho realidad, los habitantes del corregimiento de Yarima hoy ven materializado el Salón Comunal, que por años veían como una ilusión. Hoy logran, gracias a la empresa Párex, contar con un espacio en el que podrán realizar sus reuniones y eventos comunitarios. Para mí es un sueño hecho realidad. Lo defino así porque desde que me eligieron como Presidenta de la Junta de Acción Comunal, esta fue una necesidad y es prioritario. Necesitamos donde reunirnos como comunidades para dialogar diferentes temas. Para Párex es muy importante ver la satisfacción de esta comunidad, a la que llegan además de su experiencia en la industria del petróleo, con entregas tan importantes para beneficio y progreso de población como la del corregimiento de Yarima, acción que además fue apoyada por la Alcaldía de San Vicente de Chucurí. Esta caseta comunal costó 80 millones de pesos, un valor muy bien ejecutado y muy bien soportado. Es un salón comunal muy lindo que va a servir para más o menos 3 mil personas. Es un recinto donde pueden reunirse porque este corregimiento es muy grande. Para nosotros es fundamental trabajar con la comunidad, estar de la mano en la comunidad es el objetivo fundamental de la compañía. No haríamos lo que hacemos si no estuviéramos trabajando de forma integrada con la comunidad. La participación del municipio de San Vicente de Chucurí consiste en la entrega como dato de este inmueble para la comunidad y para la construcción del salón comunal. En medio de alegría y la proyección de gran emprendimiento en Yarima se gozan su salón comunal gracias a Párex y a su compromiso responsable y social con esta comunidad. Estos esfuerzos han sido bien recibidos por parte de la comunidad local y contribuyen a mantener relaciones positivas con Párex y sus operaciones, empresa a la que hoy agradecen este logro. Gracias.